Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso, nos sentimos en un mar sutil, tú conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobredosis de emociones excitantes, sobredosis, sobredosis, no logramos saturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La penumbra juega con tu piel y tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobredosis de emociones excitantes, nos tenemos uno al otro y no logran saturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobre dosis de amor, sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobre dosis Y amarnos libres Sobre dosis Y a cualquier hora Sobre dosis Sentirnos presos Y estar unidos Sobre dosis Sin compromiso Sobre dosis Y darnos siempre Sobre dosis La sobredosis De amor intenso Sobre dosis Porque me gustas Sobre dosis Porque te quiero Sobre dosis Porque te entregas De cuerpo entero Sobre dosis Sobre dosis Me gusta tu amor intenso Sobre dosis A cualquier hora Sobre dosis Sentirnos presos Sobre dosis Y darnos siempre La sobredosis Si, dale Si, dale Si, dale Tienemos así Tienemos así Aquel día que te vi La cara tú me miraste Ese día te quedaste Sin nada dentro de ti Pero como comprendí Tan solo te pregunté ¿Quién te poso así? ¿Quién te poso así? ¿Quién te poso así? ¿Quién te poso así? ¡Vaya! ¿Quién te poso así? ¿Quién te poso así? Oye, negrona ¿Quién te poso así? Dile que era Ese día que te vi ¿Quién te poso así? ¿Quién te poso así? A ti tan bonita te dejé Y ahora mira como te encontré ¿Quién te poso así? ¿Quién te poso así? ¡Déselo! Pregúntale a Teresa ¿Quién te poso así? Si te interesa Yo la tuve Yo la dejé Yo no le pegué Pregúntale a Teresa ¿Quién te poso así? Si te interesa Y esa nena rica era Solo yo la abandoné Pregúntale a Teresa ¿Quién te poso así? Si te interesa Le pregunté Y esa nena ¿Quién te poso así? Cuando la dejé Buena Chino En tres, en uno Controla Jiménez Come, 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 come Come, 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 come ¿Quién te puso así? Aquel día que te vi ¿Quién te puso así? La cara tú me miraste ¿Quién te puso así? Ese día te quedaste ¿Quién te puso así? Sin nada dentro de ti ¿Quién te puso así? Pero como comprendí ¿Quién te puso así? Tan solo me pregunté ¿Quién te puso así? ¿Quién te puso así? ¿Quién te puso así? Yo no te prometí Nunca te prometí Serte fiel Pero no, no confundas Cuando dije amarte a mí Yo no te prometí Y nunca te prometí Por temor Fallar de dejar de cumplir Con tu corazón Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta Amor La 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 Hoy no te prometí Nunca te prometí El ater Pero si la aventura De amarte Y sentirnos bien No te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvías sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches Son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores Que sean contigo, tú me haces falta Tú me haces falta, por eso vuelvo Por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento En que vi contigo, tú me haces falta Tú me haces falta, sin ti las noches Son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores Que sean contigo, tú me haces falta Tú me haces falta, por eso vuelvo Por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento En que vi contigo, tú me haces falta, amor Tú me haces falta, por el recuerdo Por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia, es la que me hace Mami, volver contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Porque me haces falta, regresé Y esta vez por tiempo indefinido Y esta vez por tiempo indefinido Por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti, las noches son un fantasma Sí, somos un castigo Sí, somos un castigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Sí, tú me haces falta, si tengo amores Que sean contigo, tú me haces falta, amor Viento que te canto a todo el mundo No he venido a casa en casi un mes O chocas con la verdad, no finges Si he tenido fallas, tú también Se hizo tarde para ser felices Sin comentarios, yo lo sé Cuatro mil razones, hoy no sobran Para terminar con este estrés Dosis de amor, haces falta Pero ninguna se dio Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Diez, nunca me dices que me amas Nueve, siempre cambió la verdad Ocho, cuando salgo de la casa Siete, casi siempre llego a las Seis, no me agradan tus detalles Cinco, la estructura no está igual Cuatro, se nos apagó la llama Tres, casi voy a terminar Dos, si no hay amor, no hay nada Es oportuno El adiós Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Aquí empezó el conteo regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos No hay razón para quedarnos Tú conmigo, yo contigo El amor está perdido Lo nuestro se terminó Sin remedio se murió Aquí empezó el conteo regresivo Ni te quedas aquí, ni me quedo contigo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Esto no tiene salvación No hay solución para el adiós Cada cual por su camino Ya que esto no nos convino A buscar otro destino Porque esto fue un desatino de los dos Aquí empezó el conteo regresivo Y es nueve, ocho, siete, seis, cinco Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Aquí empezó el conteo regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Ya lo intentamos todo Y nada nos funcionó Y nada nos funcionó, ¿qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Y cuando llegue a cero Dime quiénes ni te quiero El amor se terminó Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Bújala tranquila, entretenida Con su juego de pasión Que a mí me está gustando Me encanta su estrategia Que me va enamorando Tiene mucha gracia y manifiesta su conducta a perfección Que es lo que anda buscando Me intriga con su magia Que ella estará tramando Todo lo que sube tiene que caer Y de una vez mi corazón y el mal entregaré Es como un sueño Del que no despierto Y por eso déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Si fuera un poco irónico al negar que no he perdido la razón Si estoy descontrolado Si estoy descontrolado Y de robarle un beso Y de una vez mi corazón y el mal entregaré Es como un sueño Es como un sueño Del que no despierto Por eso déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Déjala que siga Yo la agarro bajando Cuando baje de esa nube Se va a dar cuenta que la estoy enamorando Déjala que siga La que roba alto, yo la que roba alto Que su estrategia es muy buena, pero mi plan está funcionando Déjala que siga, la que roba alto, yo la que roba alto Y déjala, déjala, déjala que siga, que me entregara su vida como ya estoy pensando Déjala que siga, déjala que siga, la que roba alto, yo la que roba alto En su juego de pasión se le nota la intención, pero yo no estoy jugando Déjala que siga, míralo Todo lo que sube tiene que caer Que está jugando, me está enamorando, se está aprovechando Pero cuando baje claro que me va a querer Todo lo que sube tiene que caer Déjala que siga subiendo, que cuando esté descendiendo, yo la voy a convencer Todo lo que sube tiene que caer Y todo lo que sube y sube Todo lo que sube tiene que caer Aunque entre por las nubes a la tierra va a volver Todo lo que sube tiene que caer El que espera planeando, tramando, todavía no lo sé Todo lo que sube tiene que caer Oye, déjala que suba Todo lo que sube tiene que caer